¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha logrado, este lugar donde me ha llegado? ¿Qué te ha logrado, este cuerpo mi alma? Que karme kama ya tudh sarira Que karme kama ya tudh sarira Jaan tu jag me hai aya Jaan tu jag me hai aya Eh sarira me re aya Eh sarira me re aya Es jag me hai aya ke Kya tudh karme kama ya Es jag me hai aya ke Kya tudh karme kama ya Eh sarira me re aya Jinn har tera rachan rachya Jinn har tera rachan rachya Sohar man na ve aya Sohar man na ve aya Eh sarira me re aya Eh sarira me re aya Es jag me hai aya ke Kya tudh karme kama ya Eh sarira me re aya Kya tudh karme kama ya Kya tudh karme kama ya Kya tudh karme kama ya Eh sarira me re aya Eh sarira me re aya Eh sarira me re aya Kya tudh karme kama ya Eh sarira me re aya Kya tudh karme kama ya Eh sarira me re aya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amma Santana Ki Saraná Amma Santana Ki Vida Diyadhe Amma Santana Ki Saraná Maha Unnangar Pai Sukhpaaya Maha Unnangar Pai Sukhpaaya Santana Ki Par Saathe 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 Amén. 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 ¿Puedo empezar a hacer? ¿Puedo empezar a hacer? Vaheguru, 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 Vaheguru Vaheguru, 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 Gujuri, Makhla Panjama Tu data, jia sabna ka 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 Baso mere man mahi Baso mere man mahi Baso mere man mahi Baso mere man mahi Charan kamal red ma hai Charan kamal red ma hai Charan kamal red ma hai Teh param andhera nahi ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nirgun rak liya, Nirgun rak liya, Santan ka sad ka, Santan ka sad ka, Santan ka sad ka, Satgur taak liya, Santan ka sad 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 ka Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.